This is the remix El Guasán Bebé Abraham Mateo Quédeme ¿Qué pasó? No puedes permitir que esto se acabe Mi mundo sin ti es inevitable No me dejes, no Con este sentimiento, no Justo ahora que Estaba empezando a enamorarme Más de ti De ti Baby ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos tú y yo Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor El Guasán Bebé Quédeme como te dice el mundo se acabará mañana No dejemos que se apague la llama No, no, no Venga a esa baby que mi cama te llama Cumplido me tocó en la puerta y contesté Con solo un flechazo yo me enamoré Te estaba perdido hasta que yo te encontré No olvido tus besos mojado Tu cuerpo encima de mí haciendo el amor Queriendonos Déjame Besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacerte lo que nadie pudo hacer Tomémoslo con calma, esto es pasajero Todo va a arreglarse, te lo prometo Recuerda nuestra frase de si te quedas me quedo Sabes que en quererte siempre fui el primero Quédame, vamos a empezarlo de cero Quédame, merecemos un segundo intento Quédame como yo te quiero Por eso quédame, quédame como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédame, quédame como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento a soler y necesito Si no te hagan la difícil, végate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacerte lo que nadie pudo hacer Cuando no puedes amarme, cuando no puedes quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Si mi vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédame, quédame como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédame, quédame como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Amadeo Farro Jacob Forever Forever One Music DJ Romy Shadow Towers Carbon Fiber Music From Miami J.A.M. Tu me quieres como yo te quiero Another angel Farro Dura 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 Tatura Manda arriba porque tú te ves bien Tatura Más matita te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo como es que Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura